A menudo las mujeres maltratadas ocultan su rostro por miedo o vergüenza. Sin embargo, ellas son supervivientes, fortalecidas, independientes y afirman que son mujeres echadas pa'lante. Gracias a la señora vice-prefecta, doctora Marcela Costales, es una mujer que nos ha empoderado para poder salir adelante, poder denunciar que ya no sea más víctima de violencia, nos ha dado la capacitación respectiva para poder generar nuestros propios emprendimientos, nos ha ayudado con la capacitación lo que es los talleres de chocolatería. Les estamos dando el tema de capacitaciones en diferentes emprendimientos, como es gastronomía, en este caso como tú puedes ver, estamos con el tema de chocolatería, que son estos productos que ellas ahora pueden realizar, que ellas comercializan, y es un tema que les hace independientes de forma económica, que es el principal tema de abuso de parte de los agresores. Experiencias exitosas, mujeres que rompen el ciclo de violencia y surgen a través del negocio de la belleza y utilizando el cacao. Soy parte de la fórmula, la formulación de las mascarillas que ahora estamos aplicando con cacao puro, nuestro cacao fino de aroma. Tenemos las faciales corporales, que prácticamente en este momento es un nuevo producto que estamos sacando al mercado. No con la cocoa, como generalmente se lo hace, sino con el cacao natural, completo, con toda su grasa natural, como es la manteca de cacao. Y realmente tiene muchos beneficios, es humectante, es exfoliante además. Desde tiempos milenarios, nuestro país se ha caracterizado por ser cacautero. Es el principal producto de exportación y la economía del país se constituye a su alrededor. Toma mismo del cacao, de por sí ya nos deleita y nos relaja. Oiga, venga para acá mi doña y dígame la verdad. Este es una chocolaterapia que también nosotros le podemos hacer a nuestra pareja y empezar con un masaje. Oiga, y termina en un lindo final. Es correcto, justamente yo siempre lo recomiendo para los novios, para los esposos, que inclusive les digo, no por hacer negocios, sino porque realmente es una buena recomendación hasta para un matrimonio que esté un poquito así... Distanciados. Distanciados. Entonces que se lleven dos mascarillas, el uno le aplica al esposo o a la esposa y viceversa. Testimonios positivos que potencian una serie de valores que atesoran las víctimas del maltrato y que una vez libres del yugo de sus maltratadores, ponen en práctica este emprendimiento de belleza, utilizando el cacao. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Gracias, Pili. ¿Qué le da temas? Sí, bueno, miren, en la Fundación SOS, y si ustedes revisan, bueno, hay muchas estadísticas, 6 de cada 10 mujeres reciben cualquier tipo de violencia. Claro. O sea, es el 50% más uno. Eso quiere decir que es todo tipo de violencia, puede ser física, emocional, psíquica. Y lleva la delantera, ¿sabes cuál lleva la delantera, no? La agresión o maltrato psicológico es la que lleva la delantera, porque el hombre también dice, yo soy astuto, si te golpeo tengo marcas, pero si yo te agredo psicológicamente, no tengo cómo demostrarlo. Pero hay pruebas. ¿Cómo se hace? Para eso hay pruebas psicométricas que se pueden realizar. Pero en esta...